No me puedo creer que Arturo está en la cárcel. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mamá, mamá tranquila, seguro que ha sido un error. Hombre, un error, un error. Más bien siete errores por estafa y otros seis por falsificación de documento público. Si tu madre nos empeñara en vivir como una reina, mi hijo no habría tenido que estafar a hacienda. Si no tuviéramos que dar de comer a doce bocas. Somos nueve. Ya, pero es que algunas comen por tres. Hombre, esa ha sido buena. Calla. A ver, tenemos que afrontar esto juntos. Pablo está haciendo cuentas para ver de qué manera podemos conseguir los 30.000 euros. Eh, sí, sí, sí. A ver, he estado calculando el valor de los activos familiares de la... Al grano, monosabio. ¿Cuánto podemos juntar? 126,40. ¿Qué? Pues no puede ser. ¿Has cortado los seis euros que te di? Sí. Pues yo no puedo hacer más esfuerzos. Yo no puedo. Vale, vale, vale. 30.000 euros es mucho dinero. Pero si queremos sacar a papá de la cárcel tenemos que arrimar el hombro todos, ¿entendido? Sí. Susana tiene razón. En estos momentos la familia tiene que estar más unida que nunca. ¡Tú! ¡Judas! ¿Cómo te atreves a presentarte delante de mí después de haber metido a mi marido en la cárcel? ¡Desgraciada! Solo he hecho lo mismo que le hizo él a mi Rafa. Jode tener al amor de tu vida entre rejas, ¿verdad? Pues ahora ya sabes por lo que estoy pasando. ¡Estamos en paz! Yo con todas las veces que he intentado suicidarse, ¿cómo no se lo permití? ¡Hijo, pobre papi! Seguro que el alcalde le tiene ahí en una celda de aislamiento comiendo comida como un perro. Bueno, a ver, estamos exagerando un poco que tampoco está en un penal turco. Seguro que está estupendamente. Rafa, todas las noches me acuesto pensando en ti. Todas. Y ahora estás aquí. Es una cosa muy curiosa esto del destino, ¿eh? No, 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 no. Mira, man, este es el muro sur. Y esta es la puerta. Y esto, esto es una peca. Entonces papi y yo cogemos y salimos por la puerta. ¡Fiu! Y los dos libres. Ahora solo tengo que esperar que me detengan. Como un prison brick. ¿Lo has visto? ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? Anda, trae. Trae paquí. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Mamá, que el Silenofo estamos perdidos, que no entiendes. Déjate de tonterías y hace el favor de poner buena cara, que bastante mal lo está pasando el pobre. Ávila, seré como una roca. Vuelve con nosotros, por favor Que la vida ha sentido el infierno, de verdad Arturo, cariño, ¿cómo estás? Pues la verdad es que bastante bien Estoy todo el día tumbado leyendo prensa económica No veas qué piscinas, qué duchas ¿Qué duchas? Papá, ¿qué te han hecho? Nosotros no lo puedes contar, somos tu familia, lo entenderemos Arturo, te he traído un poquito de comida ¿Crees que me dejaron dártela? No hace falta, mujer, si comemos aquí estupendamente Tenemos un cocinero francés que tiene una mano para el arroz Vaya, pues me alegro mucho Porque como la fianza son 30.000 euros Mientras que reunimos de aquí y de allá, pues Vamos a... A tardar unos meses Arturo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Arturo? Me tienes que sacar de aquí, Gloria Me tienes que sacar de aquí como sea ¿Y entonces todo eso de la piscina y el chef francés es mentira? No, si lo del cocinero francés es verdad Pero es que aquí dentro está Rafa, que me quiere matar Con otro día y la fianza me mata ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa, Rafa! Papá, tú tranquilo, yo te saco de aquí ¿Eh? Si me sacan un helicóptero, corre hacia... Corre hacia el patio, sube Me vayas, corre y sube No va a hacer falta el helicóptero Yo sé cómo conseguir el dinero, Arturo ¿Se puede? Sí, sí, pasa, 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 pasa Pasa y alucina con la cámara que me he comprado Venga, Gloria, cuéntame un chiste o algo Un chiste, un poema, un algo Vale, corten ¿Qué te pasa? Estás tan seria Hombre, Jorge, date cuenta que con lo de Arturo Pues no tengo muchas ganas de reírme Ah, sí, qué palo, yo también me he quedado Pero bueno, que te digo una cosa Con lo que intentaron hacerle al pobre Pinochet A mí de la justicia de este país ya no me sorprende nada Estamos destrozados, Jorge Por eso yo quería hablarte de un asuntillo Verás, es que necesitamos algo de dinero para la fianza Y yo venía a ver si tú, bueno, si podías prestarme unos miles de eurillos Ya, ya, ya Pero es que, Gloria, seguramente ahora es el peor momento para pedirme a mi dinero Ah, por lo de la recesión económica, ¿no? No, es que como ya he tirado la toalla con tu hija, pues claro, yo ya que gano Hombre, Jorge, ayudar a unos amigos que siempre han sido para ti como una segunda familia, ¿no te vale? Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Nada, de unos 30.000 euros No me vale Ay, Dios mío, ¿y de dónde saco yo el dinero para la fianza? ¡Jorge! ¿Tienes ya preparado el cheque de mi sueldo? Gracias Jorge, ten mucho cuidado con lo que hacéis en el centro, porque al mínimo error, esta juda, esta denuncia Perdónala, Jorge, es que como fui yo la que hizo la denuncia, ahora resulta que es culpa mía todo lo que le ha pasado a su marido Así es mi hermana, irracional Bueno, como presidente en funciones de Armasa, y en esto espero que estemos todos de acuerdo, si no lo solucionamos fuera Doy por inaugurada esta reunión Pobrecillo, si es que no da más de sí Y ahora es cuando recurre a mí para que le saque las castañas del fuego Eh, Pablo Que estamos aquí para buscar medidas económicas urgentes que nos ayuden a conseguir la liquidez suficiente para afrontar la fianza de 30.000 euros Pues yo pensaba que queríamos conseguir pasta para sacar a Arturo de la cárcel ¿Eso quiere decir? Pues hablan cristiano, hombre A ver, ideas ¡Ah, abuelo! ¿Tú no decías que eras amigo de Garzón? ¡Hombre! Amigo, amigo, tampoco Vamos, que hemos coincidido en un par de ocasiones a bordo del bribón Vale, 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 vale ¿Ideas? ¿Y si abrimos una tienda de ropa que se llame Zara? ¿Y si compramos un futbolín? Bueno, por favor, ya está bien Ideas de verdad No quería contarlo, lo tenía reservado Pero bueno, yo tengo una idea de negocio rápido desde hace tiempo Pero tendríamos que presuponer que existen los extraterrestres y que les gusta el embutido José, eso no tiene sentido Bienvenida a Armasa Pero bueno, ¿qué clase de ideas son estas? Por favor, si es que es la reunión de trabajo más rara que he visto en mi vida Pablo, Pablo, tío, tienes que ayudarme, rápido Javi, ¿qué haces tú aquí? Escóndeme, escóndeme que me matan, joder Oiga, oiga, ¿qué hace usted aquí? Estoy persiguiendo a un tío que ha entrado aquí corriendo, ¿le ha visto? ¿Un vestido con mata de mujer? Sí Se ha ido por ahí Ya se ha ido ¿Me puedes explicar qué es todo esto? Eh, pues, nada, lo típico Conoces un tipo, te tomas un par de copas con él Te enrollas con su mujer Te pillan plena faena, te escapas en una moto Te dejas tirado en medio de un polígono y dices Coño, ¿aquí no es donde curraba Pablo? ¿Eh? ¿Pero qué pasa, tío? ¿No vas a darle un abrazo a tu hermanito? ¿Eh? Tío ¡Pablito! Rafita Me han llegado las notas Pero, ¿cómo puedes haberlo suspendido todo? Hasta educación física Pero si te pasas el día corriendo detrás de empollones O delante de seguratas Es que no va a clase Pero tú misma lo has dicho ¿Para qué va a ir a clase si se pasa el día corriendo? Bueno, a ver ¿Y qué es esta carta del director, eh? ¿Qué es esto de que hiciste estallar un lavabo? No es increíble Es el único de todo instituto que sabe hacer explosivos Y aún así, le suspenden en química Es que tita la tiene encogida con él Bueno, pues esto se acabó A partir de ahora vas a estudiar O empiezan a llegar los aprobados Ya empieza la vieja No, dale, sobresaliente, sobresaliente Sobresaliente y notable Muy bien Mamá, qué gente delante Ya, ya, pero es que estoy muy contenta Si quieres verme contenta a mí también Más te vale comprarme la consola que me prometiste Anda, venga, ya hablaremos Vale Joder, Montse Qué envidia me das El tuyo ha salido tan listo Y el mío es tan... Espontáneo La verdad es que Oscar es, de verdad, es pa' comérselo Oye, oye ¿Y no podría ayudar a mi Rafita con los estudios? No, 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 verás Yo pienso que Oscar prefiere estudiar solo, seguro, vaya Pero, ¿qué dices, mujer? ¿Qué dices? Pero si es mucho más divertido estudiar con un amigo Ya verás lo bien que se lo van a pasar los dos juntitos Venga, Rafita, déjalo ya Que no, que no Que ahora viene lo mejor El huevo podrido No, 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 por favor, el podrido, no No Hombre, Rafa Fíjate que me había parecido ver un euro en el suelo Y aquí no nos dejan tener dinero Tú y yo tenemos una cuentita pendiente Y la vamos a arreglar aquí Y ahora te voy a reventar Espera, espera No me mates, hombre Que si no te vas a quedar aquí muchos años Y no vas a ver a Mónica en tu vida Arturo Esto es España Aquí te caen 40 años Y a los 10 minutos Estás en la calle por buena conduta Te voy a reventar la cabeza Espera, espera Ahí sí te doy dinero ¿De cuánto dinero estamos hablando? Hombre, exactamente dinero, no Pero te puedo dar acciones ¿De qué? De Armasa Muchas acciones Él puede ser el socio mayoritario de Armasa Lo estás poniendo mucho peor, Arturo Déjale en paz ¿Y por qué cojones lo tengo que dejar en paz? Porque si no vas a tener un problema Muy gordo Gracias Me ha salvado la vida Bueno, Arturo mata para servirte Ya sabes Lo que quieras Lo que te haga falta Lo que necesites Ese culito ni mirarlo El mío Los niños cuando juegan se ensucian Pero si está lleno de huevo, hombre Venga, mujer Que son chiquilladas Una vez le toca a uno hacer de ladrón Otra vez de policía Y otra de escalope ¿No te fastidia? Mira, cariño, esto no se quita Vete al baño mejor a la baranda Lávate la cara por lo menos Mira Una cosa te voy a decir El Rafita este es un peligro Y lo deberían de echar del centro Ah, o sea que la culpa es de Rafita, ¿no? ¿Y no será que tu hijo no sabe aguantar una broma? ¿Y no será que tú no tienes ni idea De cómo educar a un niño? Ay, mira, pues a lo mejor Tú me tienes que enseñar Cómo convertir a un niño En un repipillorón Perdona, ¿cómo has llamado a mi hijo? Repipillorón Repipillorón Mira, mamá Me ha dado con los huevos Ay, como yo no sé repipillar Mira, me estás poniendo de los nervios Y te voy a decir una cosa Mi hijo será lo que sea Pero por lo menos no es un delincuente Vaya, qué ropa más cool ¿Dónde la compraste? ¿En galerías preciados? Menuda novia que te has echado, ¿eh, fiera? Suerte has tenido que no estaba yo por aquí Yo no estaría tan segura A mí los chulos no me van para nada Que era una broma, mujer Si sabía que estabas ahí Javi, no es por ser grosero Pero nos podías contar de una vez Por qué estás aquí ¿No estabas en Barcelona? No, sí estaba Hasta que me echaron de la casa Donde estaba Sí, con los Ocupa Muy buen rollo, muy buen rollo Pero a la que te tiras a sus novias Son unos fascistas, como todos Ya, claro ¿Y entonces te viniste aquí? No, luego me fui a Ámsterdam A casa de un amigo Bueno, primero me metí en su casa Y luego me hice su amigo Pero se nos terminó su dinero Y estos europeos Muy tolerantes, muy tolerantes Pero tú te tiras seis meses Sin pagar el alquiler Y a la calle Desde luego que gentuza Ah, después ya me vine aquí Haciendo el tostop Suerte que me paró un español El tío me trajo hasta aquí Me lo pagó todo en el viaje Un tío majísimo Andrés Coño, si le conocéis Es el que andaba persiguiéndome Esta mañana por la calle ¿Te trajo desde Holanda Y te has tirado a su mujer? Sí, ha sido un mal trago para todos Sí Pero bueno Ahora estoy a salvo Aquí en casa de mi hermanito ¿Eh, Pablo? No, no, no Que no puede ser O sea, te tiras un montón de tiempo Sin llamarme Y ahora de repente apareces aquí Sí, ya lo sé Sé que nos hemos distanciado un poco Pero he pensado en compensártelo Viniendome aquí unos días contigo ¿Qué te parece? Pues que no Que ni hablar O sea, yo a ti te dejo unos días aquí Y al final tengo que cambiar la cerradura Venga, que te largues, Javi Tienes razón Yo siempre he sido el débil El que ha necesitado a los demás para vivir Pero, hey, no quiero que te sientas mal Por dejarme tirado ahí en la calle Que yo ya me las apañaré Dios mío, si este es peor que mi madre Javi Lo siento, tío Es que no No te puedes quedar Lárgate, tío No, no Es que aquí no cabes Bueno, y además Que no me da la gana que te quedes Venga Que vale, no Que yo me voy Que si eso es lo que quieres Yo me voy, Pablo De verdad ¿Qué fecha ponemos? ¿A mitad de mes que viene? Vale Vale, va Ya me voy ¿Qué onda que con esta ropa? Tienes una llamada No estoy para nadie Es Rafa Oye, Mónica ¿Qué haces? ¿Eh? Nada, que voy a poner una lavadora Pero te has vuelto loca Estás mezclando color con blanco ¿Sí? Pues se párala tú Oye, no llamaba a nadie ¿Pero qué habéis hecho? ¿Tú qué haces ahí? Parece un cheque ¿Un cheque? ¿Me estás robando mi cheque? ¡Dame el cheque! ¡Dame el cheque! Bueno, bueno, quieto, quieto Vale, vale, vale ¡Ay, ay, ay! Oye Bueno, ya está bien, por favor Que parecéis dos crías Han besado a ella Bueno Que por su culpa Has metido a Arturo en la cárcel Lo justo es que pague por ello Y si necesitas mi dinero ¿Por qué no me lo pides En vez de robármelo? Ah, ¿me lo hubieras dado? No, pero que tampoco me lo has pedido ¿Por qué no me lo hubieras dado? Pero tú no me lo has pedido Pero es que no me lo hubieras dado Pero tú no me lo has pedido Bueno, vale, ya Precisamente ahora es cuando Tenemos que estar más unidos El dinero es de Mónica Y debe ser ella La que te lo tiene que dar voluntariamente No se lo puedes robar Tienes toda la razón, Pablo Tengo que ser yo Quien tome esa decisión Y decida que una mierda Organizamos un partido de fútbol Entre presos y carceleros Cuando termine el partido Todo el mundo saltará al campo Y entre la confusión salvamos a papá ¿Tú puedes armar a pelea, abuelito? Claro, hijo, claro Y si quieres voy reservando el Bernabéu Al menos el chico lo intenta Porque tú lo único que has propuesto Es que compresemos churros para el desayuno Coño, pues no te he oído quejarte Cuando te los comías Que no han llegado ni siquiera a la mesa Mira Será porque como cada día estás más fuerte Ay, pará, pará, pará Por favor, por favor A ver, venga Más ideas para conseguir la fianza de papá Y dale con lo de la fianza ¿Pero qué os pasa? ¿Que el único realista aquí soy yo? ¿O qué? Nunca vamos a conseguir 30.000 euros Y papá se pudrirá en la cárcel, caray No, no, no Un momento, a ver Yo estoy a punto de cerrar una operación En la que voy a vender unos cuantos baños Que nos van a dar Buenos días, familia Hola No me lo puedo creer Cuando le dije que no podía quedarse ¿Qué parte no entendió? ¿Pero qué hace esto aquí? Pero no te he dicho Que no te puedes quedar a dormir Sí, hombre, ya lo sé Pero también sé que lo dijiste En un momento de cabreo Si tú en el fondo quieres que me quede Que no, que no, que no Que lo que quiero es que te vayas Venga, lárgate ahora mismo de aquí Vístete y fuera de aquí Venga, hombre No seas así Una semanita no vuelves a verme al pelo Venga Cinco días, cuatro Que no, que no, que no, que no Que no puede ser Que no te puedes quedar aquí Vamos, Javi, fuera de aquí Va, por favor Javi Pablo, mira, os propongo un trato Si me dejas que me quede una semana Os ayudo a sacar a tu suegro de la cárcel ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pero que no le escuche Es que es un liante Pablo, Pablo, suéltale A ver, ¿cuál es tu idea? ¿Qué pasa, Charlie? Joder, qué bíceps tienes ¿Eh? Así me gusta Que te pongas fuerte Rafa Rafa, ¿qué pasa? Que ya no me saludas Porque tengo amigos nuevos Oye, yo no me esperaba esto de ti Qué va Yo pensaba que eras bastante más hombre Ya, pero es que una cosa es ser un hombre Y otra cosa es ser un gilipollas Y dejar que me mates Oye, Arturo, Arturo, Arturo Tú no tienes ni idea De lo que son estos tíos ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Que son delincuentes? Ay, a ti Lo que te jode Es que he contado a un tío Que me cubre las espaldas Sí Detrás de ti va a estar muchas veces Pues sí, señor Sí, señor Porque somos uña y carne Me ha dicho Que no me voy a dejar solo Ni en las duchas ¿Eh? Así que no me vas a joder No Para eso ya tenemos aquí Al gran Dullón Oye, ¿qué haces? Que me has cogido el culo Tienes razón Aquí no He conseguido un rato Las duchas tú y yo solos Eso es una confusión ¿No? Oye, Charlie Que tú y yo somos amigos Amigos de los de De los de jugar al mousse De los de contarle nuestras cosas De los de jugar al fútbol ¿No? Mira, si no te veo luego En las duchas Eres hombre muerto ¿Está claro? Este es el plan ¿Os acordáis del tío Que me perseguía Por tirarme a su mujer? Pues resulta que es ludópata Y se gasta cantidad de pasta Al póker ¿Y me habéis llamado Para escuchar esta tontería? ¿Y a mí qué me importa Ese tío? Yo lo que quiero Es salvar a mi padre De la cárcel ¡Hostias! Marcos, no seas pesado Déjale hablar Siéntate Sí, Javi He pensado que podríamos Montar una partida Hacerle creer Que está arreglada Para que gane él Y quedarnos con su pasta ¿Esa es tu idea? ¿Estafar a un tío? Pero que eso es una locura Oye, oye, oye Eso suena bien En esas partidas Se mueve mucho dinero Mucho Vamos, yo he estado En algunas Que hasta se juegan países Países no sé Pero ahí debió de ser Donde perdiste Nuestros cinco mil Gracias, tío ¡Los has salvado! ¿Pero qué he salvado? Un momento, un momento Que no vamos a hacer eso Que eso además de ser Una locura es ilegal Susana, di algo Que no La verdad es que La idea es un poco arriesgada Pero ¿Cómo que un poco arriesgada? Que tenemos que sacar A tu padre de la cárcel No acabar todos como él A ver, no vamos a hacer eso Quitároslo de la cabeza ¿Vale? Bueno ¿Cuándo jugamos la partida? Bueno Ya estoy aquí Me habías pedido Un té con limón ¿Verdad? No Te había pedido Un descafeinado Con sacarina Uy Por poco Bueno Pues nada Te lo cambio Me has dicho Un café con Deja Ya me tomo el té Pero me dejarás propina Tontecito Yo solo Jorge ya me ha contado Lo de Arturo Ay Alonso Es horrible Estoy hecha una mierda Yo me quiero morir Alonso Me quiero morir Hombre No sé si Puedo echaros una mano En algo Ya sabes que Excepto cuando Marcos Me pidió un escaño No os he fallado nunca Pues hay una cosa Alonso Una cosita que No, no me atrevo a pedírtelo Me da mucha vergüenza Alonso Tú sabes que si fuera para mí No te pediría nada Pero es que se trata de mi familia Y de Arturo Quieres que te preste El dinero Para la fianza ¿No? Pues eso está hecho Ay Alonso De verdad Lo que necesites Cualquier cosa Cuenta conmigo Pídeme lo que quieras Alonso Lo que quieras Hombre A mí Se me ocurre una cosa Sí ¿Pero qué ¿Qué haces? Pero entre nosotros Siempre ha habido Una atracción animal Que no podemos negar ¿Qué mejor ocasión que esta Para dejarla libre? Alonso ¿Qué piensas? ¿Que porque Arturo Está en la cárcel Me voy a separar de él? Pero mujer Qué exagerada eres Yo solo hablo De darnos un capricho Si dos amigos Que se prestan dinero No pueden pasar Una noche juntos Entonces mejor Que ni seamos amigos Ni nos prestemos dinero ¿Me estás diciendo Que si no me acuesto contigo ¿No me vas a dar el dinero Para sacar a Arturo De la cárcel? Pero mujer Haces que suene Como algo sucio Mi cara Mi cara Ah no Que estaba frío Perdónenme un momento ¿Qué pasa contigo? Bonito día ¿verdad? Lo digo para la época Del año en la que estamos ¿Y qué tal le ocurre? Yo no sé por qué Tenéis tan mala prensa Porque vamos A mí me caes mucho mejor Que me dejes en paz Que apestas Ya pero es que No puedo ir a las duchas No lo entiende ¿Sabes que según el reglamento Podría sacar la porra Ahora mismo? ¿Tú eres el que me ha llamado? Yo estaba buscando a Javi ¿no? ¿A quién? Al que se tiró a tu mujer ¡Cobretas cojones! Que ya me acuerdo ¿Sabes dónde está? Eso te va a costar Caro Doscientos euros Solo llevo veinte ¡Vale! Ahí le tienes ¡A ver! ¡Vamos, eh! Espera Hablamos primero ¿Hablar de qué? ¿Eh? ¡Venga aquí! ¿De cómo te tiraste a mi mujer En mi cara? ¡Venga, perdona! Me sabe muy mal Pero puedo compensarte ¿Cómo? ¿Y si te digo Que puedo hacerte ganar Un pastón En una partida de póker? Tienes un minuto Para convencerme A ver Es la última vez Que lo pregunto por las buenas ¿Quién ha robado La cámara de Jorge? Si lo decís ahora No habrá represalias Bueno, pues tendremos Que hacer un registro al azar A ver, Rafita Saca tu mochila Venga ¿Eh? ¿Ya estáis acusando otra vez Al pobre Rafita? Pues mientras yo esté aquí No pienso permitir Que os toméis la justicia Por vuestra mano Monse Pregúntale a mi tía Que se nos va a meter En la cárcel como mi padre Monse Dile a mi sobrina Que si yo acuso a alguien Antes me aseguro De que sea culpable No como otras Monse, dile a mi tía Que no acusamos a Rafita Por acusar Que más del 80% De los desperfectos Del centro en 2007 Ha sido culpa suya Monse, dile a Susana Que esos son solo Fías estadísticas Bueno, vas allá, hombre Por favor Aquí de lo que se trata De encontrar la cámara de Jorge No, pues venga Pues yo me piro Porque no sé dónde está No, no, quieto Quieto, Rafita Vamos a cerrarle la bocaza A este par de inquisidoras Con una prueba irrefutable Esto es motivo de expulsión Eh, vamos a ver Seguro que Rafita Tiene una buena explicación Para tener la cámara de Jorge En su mochila Pero que eso es lo mío Que alguien me la ha puesto ahí ¿Eh? ¿Habéis oído? ¿Eh? ¿Qué tenéis que decir ahora, eh? Joder, Rafita Podrías poner un poquito De tu parte, ¿no? ¿Cómo va el tema de mi fianza? ¿Cuánto habéis conseguido? Hombre, más bien poco Bueno, nada Pero tú tranquilo, papi Tú tranquilo Tú tranquilo Porque tengo un plan Que si sale bien Antes de 24 horas está fuera ¿Eh? ¿Y tú estás en el plan? Hombre, claro que sí Yo juego un papel esencial Me cago en la puta Arturo, cariño Tranquilo Tranquilo Que al final Todo va a salir bien Ya lo verás Mira, yo lo único Que quiero que sepas Es que tú eres La mujer de mi vida Pase lo que pase No lo olvides ¿Por qué me dices eso, Arturo? Es que Has hablado con Alonso ¿Eh? ¿Alonso? ¿Por qué? Ah, no No, no Por nada Es que me da No sé qué verte así Pensar que de todo esto Tiene la culpa La zorra de mi hermana Te estoy oyendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Me ha llamado zorra Arturo Como tu mujer Vuelve a insultar a mi chica Te juro que te reviento la cabeza ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Es que yo creo Que ella ha dicho zorra Pero en el sentido de astuta No, Arturo, no No eres de astuta No Vamos a tranquilizarnos todos ¡Levántate! ¡Eh! Tú te quedas muy valiente No hay detrás No se te oye, payaso Y nadie Y nadie me lo pediría ¡Ah! Venga Que se ha terminado el tiempo Te quiero, cariño Cosita mía Yo es que cada vez que pienso Que tienes que vivir con esta gentuza Que son gentuza Es que me pongo del revés, hombre Mira, se acabó ser guay Se acabó ser guay Yo esta noche Después de la cena Te juro que cojo a Arturo Y lo mato No, 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 no Que no puedes hacer eso ¿Que no? Como se despiste Charles Es gordo Cojo una bombilla La rompo Y le rajo el cuello No, no Que lo necesitas vivo La única manera Que tienes de salir de aquí Es que Arturo confiese Bueno, pero yo por lo menos Le rompo los dientes Necesitas que confiese Y tener buena conducta Bueno, ya veré yo Ya veré yo Bueno, antes de contarte nada Doy por supuesto Que puedo confiar en ti ¿No? Hombre, puedes confiar en mí O te parto la cara Sí, claro, claro, sí Ok, confío en ti Bueno, eh ¿Te acuerdas la nave Hasta donde me seguiste El otro día? Pues resulta que llevo dos años Organizando partidas de póker Aquí Partidas con mucha pasta ¿Sigo contándote? Estamos hablando De gente gorda, ¿no? Bueno, hay alguno Que no se pueden ni mover Perdón Perdón, sí Sí, gente con mucha pasta Y... Pero lo más importante Es que son de total confianza Mira, en la próxima partida Habrá... Habrá una condesa, ¿no? Tiene dos títulos menos Que la duquesa de Alba La tía se tira seis meses Al año en Las Vegas Y también estará un niño de papá Un miembro de la Jet Set Bastante caprichoso Bueno, en la última partida Perdió dos discotecas ¿Qué? ¿Cómo te suena? Pues a lo de simple Partidas como esa Puedo jugarlas con lo que quieras Sin tu ayuda Sí, ya, pero... ¿Y si te digo que en esta Puedo asegurarte que vas a ganar? Mira, mientras sirve las copas La camarera va mirando las cartas De todos los jugadores Y a través de un micrófono oculto Me las dice a mí Y yo le indico a uno de los jugadores Si debe aumentar su apuesta O plantarse Y esta noche Ese afortunado jugador Podría ser tú, Andrés No sé Tú me inspiras muchas cosas Pero confianza precisamente no Mira, como tú veas Yo... Si no quieres tú Puedo encontrar a otro Pero... Yo te lo he dicho a ti, tío Porque... Porque quiero compensarte De verdad Está bien Voy a confiar en ti Porque después de lo que hiciste Con mi mujer Tendrías que ser muy tonto Para jugarme la otra vez Muy tonto Y tenerle muy poco aprecio a tus dientes Bueno, Andrés ya ha picado el anzuelo Ahora lo único que tenéis que hacer Es aprenderos el plan En la primera partida Estaréis Elvira y José Le Vale, vale, bien Bueno, chicos Estamos 1200 euros más cerca De pagar la fianza He conseguido vender un bidé Y dos jacuzzis Guau ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Nosotros nada Estamos aquí haciendo... Pues... ¿Jugando a las películas? Sí Sí Ah, muy bien Vuestro padre en la cárcel Y vosotros jugando a las películas Para olvidar las penas, Pablo Si me para pensar un solo segundo En lo que está pasando mi hijo Se me pone un nudo en la garganta Que... Lo siento, Fermín No quería... Venga, abuelito, no lo pensamos más Ya está Marcos Marcos, te toca Sí, te toca Yo, 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 yo ¡Ah! Sí Eh... Piu, 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 piu ¿Eh? Piu, 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 piu Vale, para, para, para ya Que ya se ha ido Que ya se ha ido El cerebro de los anicados El orfanato Gris Gris ¿Qué no? ¿Qué no? José, le pareces idiota Poli De guardería No lo ves Dejadlo ya Vale Javi, Javi sigue Sí Bueno, sí Vale Elvira, tú vas a hacer de condesa Y tú, José, le vas a hacer, pues, de un... ¿Sando Khan? ¡Sando Khan! ¡Sando Khan! Oye, que lo he estado pensando Que tenéis razón Vamos a divertirnos Pues va a ser que no Porque ya hemos acabado Gracias Pues ya tenemos 4.500 euros para la fianza Despacio, pero seguro No como la tontería esa del póker Que ahora mismo estaríamos a cero Y lo mismo hasta teníamos que pagar otra fianza Sí, hijo, sí Lo de esa partida era una soberana tontería Ay, tanto renegar Y al final a quién hacemos caso Al bueno de Pablo Y esto Es por lo que mi hijo dejó A mi ciudad real Ay, pero... Espera, que voy a por una balleta Haz lo que quieras ¿No me vas a echar la bronca? Es que una mujer No tiene derecho a deprimirse En su propia casa Esta mujer está fatal Bueno, no te fíes Que igual es una trampa ¡Huye, Pablo, huye! Sí, sí ¿Y eso es lo que piensas hacer por Arturo? ¿Deprimirte? O sea, que mientras todos estamos removiendo Roma con Santiago Por conseguir la fianza Tú te quedas aquí lloriqueando Vale ya, Elvira Por favor, que bastante mal lo estoy pasando por no poder hacer nada Mira, ¿sabes por qué nunca te he aceptado? Porque sabía que no querías a mi hijo Sino lo que podías sacar de él Y eso es lo que echas de menos ahora No a él ¿Pero cómo puedes decir una cosa así? Si le quisieras de verdad Harías lo que fuera por sacarlo de la cárcel ¿En serio? Pues no sabes la alegría que me das Si ya sabía yo que debajo de esa fachada de ama de casa católica Había una hembra deseando pecar Bueno, yo más bien lo hago por sacar a Arturo de la cárcel Bueno, mientras te sientas bien pensando eso Pero por mucho que te resistas Lo vas a evitar gozar Te lo prometo ¿Qué hacéis? Eh, eh, no, nada Consolando a tu madre por lo de tu padre Bueno, nos vemos mañana por la noche, ¿eh? Adiós, Marquitos Gracias, hasta luego ¿Qué forma más rara tenés de consolar, no? ¿Y por qué habéis quedado por la noche? ¡Eh, Marcos! ¿No tengo ya bastante con lo de tu padre? Que tengo que estar ahí todo el día, todo el día Contestando tus preguntitas A ver si maduras Venga, que tiene que estar al llegar ¿Tienes el dinero? Sí A ver, 4.500 euros Por favor, como Pablo se entera de esto, le da algo Tranquila, sin mi hermano me diáselo Se pasó años pensando que la paga que le daban Era para repartir entre los dos Perdona, Pablo es mi novio Así que córtate un poquito Perdón, perdón Es que estoy un poco nervioso Este tío debería estar aquí ya Bueno, igual se ha dado cuenta de que es un timo A pesar de lo astuto que eres Tranquila, que está todo controlado, ¿vale? No tiene por qué sospechar nada Oye, Javi, mira que Había pensado que mi personaje podría ser francés ¿No se trevían? Pero si ya te cuesta hablar español ¿Pero por qué no? Eso le daría más matices a mi personaje Lo haría más seductor Le daría una... José L Nada de francés ¿Entendido? Hombre, Andrés Pasa, pasa y únete a la partida ¿Qué tal? Mira, te presento a... François Dupont-Chevalier, encantado ¿Qué? Y ella es doña Cayetana Ortiz de Zarate Un placer Señora Si no les importa que don Andrés se incorpore a la partida Un día y paga nada ¡Ya! Ha, ha, ha… Quise enseñar tus cartas de una vez Parece que he vuelto a ganar Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Ha sido una velada muy agradable Pues supongo que podemos dar por finalizada la partida, ¿no? Si me acompaña, le daré su dinero 4.300, 4.400 y 4.500 Bueno, supongo que con esto queda saldada nuestra deuda ¿En serio crees que voy a olvidarme de que me pusiste los cuernos por 4.500 euros de mierda? Quiero entrar en otra partida Eso es imposible Tú no le tienes mucho aprecio a tus dientes, ¿verdad? Mira, mañana hay otra partida, pero ya estaba cerrada y las apuestas son muy fuertes Lo siento, lo siento, pero no puede ser Oye, niñato, no pensarás que te vas a librar de mí así de fácil, ¿no? Está bien, está bien Pero hay que entrar con 30.000, como mínimo Por mí no hay problema Pero los otros jugadores eran solventes, ¿no? Solventes, sí, sí Uno de los jugadores es Alejandro Vescoz Un broker forrado de pasta Este se tira casi todo el año trabajando en Wall Street Y el otro jugador es un importante empresario Tauvino, es don Manuel Alcalá Es el dueño de una de las ganaderías más importantes de España Pero Aquí Solo se juega en efectivo Pues por tu bien espero Que cuando yo llegue haya una silla reservada para mí ¡Ey! ¡Joder! ¿Pero qué haces tú aquí todavía? Nada, tranquilo que ya me voy Voy a pillar una cerveza para el camino No te importa, ¿no? ¿Eh? No, 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 cógela ¿Dónde vas a dormir? No te preocupes por eso que estás solucionado Oye, que siento que te tengas que ir Pero joder, entiéndelo Es que esta familia es muy rara, tío Y luego que no me quiero enfrentar a Susana Que ahora lo está pasando mal Pero si yo entiendo que no te fíes de mí Después de todos los problemas en los que te he metido ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En el campamento del instituto Joder, que sí me acuerdo Me hiciste dormir una semana fuera de la tienda Para tirarte a la monitora Joder, dos días más y me vuelvo un niño salvaje No, no, yo sí que sería un niño salvaje Si no hubiera sido por todas las veces que me has ayudado Bueno, para eso están los hermanos ¿Y tú estás bien o qué? Porque por lo poco que he visto Esta familia es un poco rara, ¿no? Es que vivir con Susana lo compensa todo No, si te entiendo, está buena, ¿eh? Joder No, 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 no No es solo por eso No, no, eso también Sí, que eso es una ayuda Pero es que es muy especial lo que sentimos Es... No sé, es que somos uno Nos compenetramos No tenemos ningún secreto Es... Joder, ojalá algún día te pase a ti Viendo por eso, tío Bueno ¿Qué pasa? Nada, nada Que mi hermano se iba y me estaba despidiendo Ah, bueno, pues entonces ya nos veremos, ¿no? Palito Bueno Javi Eh ¿Qué subes? Ahora, me echo un vaso de agua Vale Vale Te he puesto un colchón en la despensa A las siete y media tienes que estar fuera Sí, sí, gracias Nomás te vale que salga bien la partida Sí, sí, yo... Vale Estarás contenta Por fin te has deshecho del pobre Rafita Mujer, que yo tampoco pretendía eso Ya, claro, ya Lo que pasa es que no había sitio para un niño imperfecto en tu mundo de niños perfectos Pero bueno, vamos a ver, ¿tú qué te piensas? ¿Que a mí Óscar no me da disgustos o qué? Mira, este verano apareció después de las vacaciones sin lavarse los dientes Pero vamos, ni un solo día, ¿tú te puedes creer? Montse, por favor Que yo estoy hablando de un niño que en vez de coleccionar cromos de coches Colecciona radios de coches ¿Y qué he hecho yo para ayudarle? Nada Estoy frustrada como educadora Y como madre Que no, mujer, que tú has hecho lo que has podido ¿Eh? No tienen la culpa Además es que cuando las cosas vienen defectuosas de fábrica, pues ya sabes Hombre, Montse Tiene en cuenta que el pobre crío lo ha pasado fatal Mira, solo espero que este incidente no le haya afectado Rafita se ha encerrado en un aula con una garrafa de gasolina Y dice que lo va a quemar todo ¿Qué pasa, coñado? ¿Tienes miedo de que los niños del patio te roben la merienda? No, no, que qué va Es que te había confundido con un amigo Pero bueno, ya no te molesto más, ¿eh? ¡Llora usted! ¡Llora usted! Espera, espera Oye, mira, yo ya estoy harto de estar aquí asustado, ¿eh? Hazme lo que sea, pero hazmelo ya, que esto no es vida, coño Ey, 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 pero... Ey, pero ¿cómo voy a matar yo a mi cuñado? Yo soy guay, soy guay Sobre todo porque si yo mato a mi cuñado ¿Cómo le va a confesar que mintió a la policía para amarronarme? Claro, claro En un momento Hombre, tú sabes que yo por mí lo haría, ¿eh? Pero imagínate qué cara puede poner Gloria Si le digo que me ha caído un año más por perjurio Tú muy enrollado siempre, claro Y para no disgustar a Gloria Te vas a convertir en la reinona de los del módulo 3 Vale, vale Llama a tu abogado y lo confesaré toda esta misma tarde Pero tienes que librarme de él Que hace ya una semana que no me ducho Sí, no se habla de otra cosa en esta cárcel Hola, Alonso Eh, pues, na, una jihama y los rulos Ah, ah, ah Alonso, vamos a quedar esta noche Por favor, te pido alta discreción Porque si se entera mi familia yo me muero ¿Qué? Ah, no, 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 no Sin preservativo, olvídate de hacerlo conmigo Bueno Entonces hasta esta noche Por la puerta de atrás Vale Adiós Pero bueno, vamos a ver cómo es que tiene a Raquel como reina ahí dentro Que sí, que sí Dice que como no confiese el que robó la cámara Quema todo el centro Ay, Dios mío Bueno, ante todo tú tranquila, ¿eh? Tenemos que mantener la calma, ¿vale? No pasa nada Tranquilidad Todos... Ay, gracias No, no me den la gracia, si lo he hecho más por mí que por ti Ay, lo siento mucho, pero es que no soporto estar aquí sin hacer nada Mientras Dios sabe lo que está pasando ahí dentro ¿Pero qué haces? ¿Estás loco o qué? ¿No ves que podemos saltar por los aires? Pero si es agua ¿Qué crees que se me ha ido la olla o qué? ¿Qué? ¿Y me has tenido aquí encerrada haciéndome pasar miedo por nada? ¿No ves que está todo el mundo bendito de nosotros? Sí Vale, mola Mira, mejor llamamos a la policía No, no, no Espera, espera, espera Tú, tú déjame a mí que soy psicóloga Y un secuestro no es cosa de aficionados, ¿eh? Hay que elegir cada palabra, Montse Es un asunto muy delicado ¡Rafita! ¿Cómo no se hagas ahora mismo? Entro y te cruzo la cara, mocoso de mierda Dice Rafita que tenéis media hora para encontrar el culpable O que si no, quemé al centro Mira, de verdad Si alguna vez necesito un psicólogo, recuérdame que no te llame Susana Susana, ven Que el dinero no está Han desaparecido los 4.500 euros ¿Eh? Mira, que se los han llevado Ya está Tu padre Perdón, es la costumbre A ver, no te preocupes Eso es que lo ha cogido mi madre para ingresarlo en una cuenta para que no se pierda ¿Pero qué dices? Si todos los bancos están cerrados Que no, que no, que no Que nos han robado Hay que reunir a tu familia aquí ahora mismo No, 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 espera, espera, espera Que no hace falta A ver, a ver, a ver La cara esa de prométeme que no te vas a enfadar, no Cuéntamelo y ya vemos Vale A ver Hemos cogido el dinero Para... Para... Que no sea la partida de póker, por Dios Que no sea la partida de póker La partida de póker ¿Qué? ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Hombre, la idea era que no te enteraras ¿Ah, que la idea era mentirme? Ah, pues muy bien, estupendo Yo como un imbécil diciéndole a todo el mundo Que somos una pareja perfecta Que entre tú y yo no es secreto Y a la primera de cambio ¡Hala, me mientes descaradamente! ¿Y qué quieres que haga, Pablo? Si sabía que te ibas a cabrear Bueno, pues claro que me cabreo Susana, eso es ilegal y muy peligroso Y no me tienes que mentir ¿Y qué te crees? ¿Que yo no tengo miedo o qué? Pues claro que tengo miedo, Pablo Pero es que es la única manera De sacar a mi padre de la cárcel Y si tú estuvieras en mi lugar Yo te apoyaría y hicieses lo que hicieses ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Abuela! ¿Estás dormida? No, no, hijo, no, no Es que a veces me gusta leer con los ojos cerrados Genial ¿Entonces no te importarás si hablamos un momentito? Como si pudiera elegir A ver, ¿qué pasa? Vale, es sobre un tema de... De infidelidad Que me he enterado de una cosa Que no esté muy bien sin decirselo a papá Que no puedo ¡Ah, pues tengo que desahogarme! Bueno, hijo, discútenlo contigo mismo Y si decides contármelo, vienes Pero no toques las narices No, no, te lo cuento, te lo cuento Mamá Mamá es... Tengo pruebas que demuestran Que mi madre Está engañando a mi padre Con otro Vamos a ver Esto no será una de tus tonterías Que no, que no Que los dicen humanitas Y luego oí como hablaban por teléfono y... Y quedaban esta misma noche Escondidas, coño Bueno, pero pueden quedar para otra cosa Y me dijo que trajeran condones, Dios ¿Qué? Sí ¿Esa guarra le dijo eso? Pero, pero, pero ¿Cómo le puede hacer esto a mi Arturito? ¿Será degenerada? Mi madre es una adultera Mi padre es un delincuente Y es que yo no entiendo Cómo he salido tan normal Ay, perdón ¿Mónica? ¿Qué? Habla más despacito Porque he entendido que Raquel está secuestrada ¿Qué? Sí, voy para allá Voy para allá Han secuestrado a Raquel, abuelita ¿Qué dices? Que la familia se hunde Caray, que se hunde Menos mal que has venido, ¿eh? Porque ya estaba un poquito acojonado Oye, que muchas gracias por declarar ante el juez, ¿eh? Te ha costado, pero te has portado Bueno, nada Si los mata nos caracterizamos por algo Es porque somos hombres de palabra ¿Y sabes lo mejor de todo? ¿Sorgo es totor de libre? Eso no es lo mejor de todo Eso es una mierda ¿Quién me va a proteger a mí aquí? Joder Para una vez que la justicia va rápido Va y me toca a mí Pero tranquilízate Tú, lo que yo lo tengo todo controlado Tú, lo que tienes que hacer ahora Es quedarte quieto en la enfermería Hasta que llegue tu gente Y pague la fianza Bueno Bueno, no, no Es mala idea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tú tienes algún contacto en la enfermería Para que yo pueda ingresar? Pero qué contacto, hombre Yo lo que tengo es esto Y ahora tú Eliges lo que te quieres tragar El muelle o la lejía A ver, Fermín, repasemos ¿Cómo se llama tu ganadería? Hijos de matador ¿El número de reses? 1500 Negro bragaos Como hilero El toro que mató al pobre Manolete Un 28 de agosto de 1990 Muy bien, muy bien Lo tienes Estupendo Nada, que Marcos no aparece ¿Cómo que no aparece? Le has llamado al móvil ¡No, Raquel, contesta! ¡Mierda, me he quedado sin batería! Escúchame todos A partir de ahora El teléfono del centro no se toca ¿Eh? Solo llamadas a Rafita Y que era un perímetro de seguridad Y que alguien traiga los palos del edificio Y si en vez de ahora no han salido Pues cortamos la luz Y entramos por los conductos Marcos, ¿pero qué dices? Yo qué sé, tita Que estoy nervioso Déjame hablar a mí Déjame hablar a mí Eh, Rafita, soy Marcos Eh, danos una señal Para saber que Raquel está bien Eh, mándanos un dedo suyo Papá, eres idiota ¡Oh, está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! Vale, eh, escúchame Eh, Rafita, soy Marcos Eh, te propongo un trato Cámbiame a mí por Raquel Déjala libre a ella Y cógeme a mí Pero qué dices Ni de coña Encima que lo voy ganando Oye, y si pedimos una pizza Es lo típico que vamos a hacer los secuestros, ¿no? Vale, pero dile a mi padre Que si me quiere volver a ver con vida Que la pida con extra de queso ¡Tengo una idea! Ahora vengo Pero, ¿qué ha pasado aquí? Pues como nada Rafita, que está como una regadera Que se ha metido ahí dentro Y dice que como no aparezca El que ha metido la cámara de vídeo en la mochila Que quema el centro ¿Qué? Sí Yo podría decir que he sido yo Si así ayudo a solucionar esto Oye, muy buena idea Os quitan Ala, entra y se lo dices Oye, de eso nada ¿Qué dices tú? Pero bueno, ¿te crees que va a cargar con la culpa? Si no ha hecho nada No ha hecho nada Mamá En realidad yo sí lo hice ¿Eh? El que robó la cámara de Jorge fue yo ¿Qué? ¡Ja! ¿Has visto? ¡Blauco, voy! ¡Ah! Pero ¿dónde coño se ha metido tu hermano? Yo qué sé, abuelo Yo qué sé Siempre está en medio Pero una vez que se le necesita Pues si no aparece estamos perdidos No podemos hacer una partida sin un jugador Hola chicos Bueno, el cenizo Ahora sí que la hemos jodido Pablo, ¿qué haces aquí? Eh... Que... Venía a pedirte perdón por lo de antes Me he comportado como un verdadero imbécil Y... Bueno Lo he pensado bien y que tienes razón Ahora lo más importante es salvar a tu padre Pues no sabes cómo me alegra oírte decir eso Eres Alejandro Vescos Un broker de la bolsa de Wall Street Recuerda Estás forrado y eres adicto al póquer Alejandro Vescos ¿Eh? Recuerda Alejandro Vescos No, que no, que no Que ni de coña Que yo no me voy a hacer pasar por nadie Y que yo no sé jugar a... A esto Yo no sé Pablo, por favor Necesito que hagas esto por mí Andrés Eh... Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasa ¿Qué? Deja que te presente a don Manuel Alcalá Empresario taurino Encantado Andrés Gutiérrez Y usted debe ser Alejandro, ¿no? Eh... Sí ¿Qué? Sí, soy Alejandro Vescor Eh... Encantado Bien, pues aquí está el dinero Solo he podido conseguir 27.000 Ah... Bueno, nada ¿Qué se le va a hacer? Voy a por las fichas Bueno, ¿y qué? ¿Cómo está el Nasdaq? ¿Eh? Eh... Pues ahí va De momento... De momento está ahí Pero vamos, que igual Que le digo esto Le digo que mañana está allá Que... Que es muy variable Depende ¿Te estás poniendo guapa? Bueno, guapa dentro de tus posibilidades, claro Sí Arreglándome un poquito Pues fíjate que yo te estaba mirando Y pensaba ¿Para qué querrá esta mujer ponerse guapa Si está su marido en la cárcel? ¿Eh? Pues precisamente por eso, Elvira Para que cuando vaya a verla Se le alegre la vista Que estará muy musto Y el pobre Pues fíjate Me dejas más tranquila Porque yo estaba pensando Que aprovechabas Que Arturo estaba en la cárcel Para acostarte con Alonso ¿Me estás llamando adultera? Te estoy llamando guarra Esto es el colmo Treinta años de matrimonio Dos hijos Tres bancarrotas Y tú aún piensas Que yo le pondría los cuernos a tu hijo Ale, así como así ¿Se lo dices tú O se lo digo yo? Lo hago por él Te lo juro Claro Te acuestas con su mejor amigo Por el bien de Arturo ¿Lo hago? Porque a cambio Me va a dar el dinero de la fianza Para sacar a tu hijo de la cárcel ¡Te enteras! ¡Qué puto hay de marquitos! ¡Ah, Raquel, Raquel! ¿Estás bien? ¿Eh? Tranquila, papá Está aquí ya ¡Ay, papá! ¡No te has besado! ¿Ves eso que habéis conseguido? ¿Eh? Que mi hija me rechaza Y eso es porque tiene el estrés postraumático Pero tú tranquila Que yo nunca más me voy a separar de ti, Raquel Nunca, 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 nunca más ¡Hostia, la partida de póker! Que llego tarde Bueno, vamos a ver ¿Qué coño pasa aquí? Tan importante como para que me tenga que ir a medio sed Pues que el pavisoso de su hijo Te ha robado tu videocámara Y ha acusado a mi Rafita ¡Momento! ¿Mi videocámara? Bueno, no Lo que ha pasado es que el gamberro de Rafita Se han cerrado ahí dentro con una garrafa de gasolina Y pretendía incendiar todo el centro ¡Mi centro! Pero solo porque quería que el ladrón Dioscal confesara ¡Vale, ya está bien! Estoy hasta las narices de tanto niño Que solo sabe tocar los cojones Y no puede ni votar De momento Los dos proyectos de delincuente expulsados Y a mí no volváis a llamarme porque estoy muy liado ¿Me entendéis? Una Ahí está Yo he servido Yo apuesto 25 Yo voy con 3.000 ¿Euros? ¿Euros? ¡No! ¡Reales! Pero qué cachondo Ah, en la bolsa se tienen que partir con usted, Alejandro Mi hermano se nos hunde Se nos hunde No, tranquilo Pablo, aguanta más de lo que parece Señorita ¿Me puede traer una botella de agua? Es que me estoy deshidratando Bueno, ¿qué? ¿Vas o no vas? Ah, sí Perdón, perdón, perdón Ay ¿Son suyas o son mías? Bueno, es de... Estas son suyas Contrólate, muchacho Donde el ejército no hubieras durado ni un día ¿El ejército? Yo es que fui legionario, ¿sabes? Pero me echaron por un... Incidente absurdo con un arma que parecía Que estaba descargada Los muy cabrones dijeron que yo era demasiado violento ¿Se lo pueden creer? ¿Le echaron de la legión por violento? ¡Por violento no, coño! Por un accidente, ¿entendido? Sí, sí, un accidente Si no hay más ¿Te he visto alguien? No, 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 tranquila Gloria, estás preciosa Un poco al estilo iraní, pero preciosa Bueno, es que para la primera cita Tampoco quería yo parecer ahí una cualquiera Pues has acertado de pleno Porque para mí No hay nada más sensual que una mujer recatada Vaya, pues Qué ojo que tengo, ¿no? Venga, coño Dale Que cuanto más lo piensas Más te amagoyonas Joder, Rafa No me agobies Que esto no es fácil Además, a mí Esto de comer sin vino Es que no me... Pero si no pasa nada ¿Qué te va a pasar por comerte un muelle? A ver Que se te enganchen Ni el intestino Pues muy bien Te operan y punto listo a correr Bueno, pues Casi prefiero la lejía, ¿no? Porque peor que un whisky de un bar de carretera No puede ser, ¿no? Pues muy bien Muy buena elección Nadie se murió hasta ahora por beber lejía Ahora te digo una cosa El primer año Cuando trajes Y cuando mes Te vas a cagar Del dolor Ahora Tiene la ventaja Que nos evitamos el quirófano Joder A cualquier cosa le llamas ventaja Te doy un par de hostias Oye, encima no te enfades, ¿eh? Que ya estoy yo bastante agobiado Que no Que no me enfado Que digo yo, Arturo Que te meto una pequeña paliza Unos moratones por aquí Dos costillitas rotas por allí Y tú le dices al funcionario Me caí de la litera Listo Pues mira que eso tampoco me convence Yo es que no soy muy de fracturas Llámame rarito Te voy a llamar acojonado Oye, mira una cosita Que yo estoy aquí intentando ayudarte Jugándome el cuello por ti Dándolo todo Y tú te me cierras en banda Y a mí eso me mosquea Me mosquea tela Arturo Bueno, vale Es verdad Tienes razón Además Los mata No nos arredramos ante nada Espera Espérame Espera, espera 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 Es que La montura de las gafas Me ha gustado un día Dame las puñeteras gafas Estamos Hielo Pero ¿qué hago yo metido en una partida ilegal de póker? Si es que siempre me dejo engañar como un chino Venga 500 Lo veo Trío de 7 Es que aquí hace mucho calor, ¿no? Ustedes nos están mareando Bueno ¿Qué tal si descansamos un momentito? Pues sí, casi mejor Señor Vescos ¿Quiere que le cambie más fichas? No, no, no ¿Qué coño me va a cambiar más fichas? Con todo lo que estoy perdiendo No puedo, Javi No puedo, tío Yo creo que tengo un coagulo en el corazón, de verdad Mira Mira, tío Quita, coño, que estás sudando como un cerdo A ver, contrólate ¿Que me controle? Que como nos pille este tío nos mata, Javi Nos mata Pablo, céntrate, ¿eh? Entra ahí dentro y demuéstranos a todos que los tienes bien puestos Joder, tío Venga Venga, hermanito Pablo 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 Espera, Alonso No vamos a estropear una velada tan romántica Va así por un calentón No sé Vamos primero a cenar Y luego ya en... En la suite del hotel ¿Qué pasa? Que estás un poco nerviosa, ¿no? Pero tranquila, mujer Tranquila Si yo también estoy un poco tenso Lo que pasa es que mi tensión Está concentrada en el mismo sitio No puedo, Alonso Es que yo no... Con esto no puedo Pero venga, mujer, venga Piensa que la noche va a ser rápida Y mañana Arturo Estará en la calle Pero mujer, ponlo de tu parte Que parece que estoy besando a una pared Hola Misurri La ventas a reventar Silencio total Yo a punto de entrar a matar Y de pronto Ava Gardner que me grita desde el palco Guapo Guapo Turrero Yolet Total Que me despisté Y acabé con 50 centímetros de cornada en una ingle Me salió por el sobaco Muy interesante la historia Ya Oiga, estos dos ¿Qué están haciendo ahí dentro? Pablo, despierta Que nos jodes todo el plan Joder Pablo Pero este es el de la misma, ¿no? Bueno Bueno, chaco Voy a ver qué pasa ¡Espera, hombre! ¡Espera! ¡Que ya saldrán! Si estamos entre amigos Caramba A usted no le he contado Cuando invité a Charlton Heston A unas migas en mi cortijo Fue en el año 62 Vino Sofía Loren ¿Pero qué le está contando, hombre? Mire, todo esto ¿No le parece un poco raro? ¿Raro? Sí ¿Por qué raro? Sí Perdón Perdón, perdón ¿Qué tal? Soy el broker Disculpen el retraso Pues que me he entretenido en la bolsa Y... Bueno, que no les voy a aburrir Con los millones que estoy ganando Caray Bueno, ¿en qué? ¿Vamos al lío? Venga Bueno, cariño No voy a intentar negar lo que ha pasado He de asumir mi responsabilidad Gloria lleva años insinuándose Y esta vez he sido débil Y he caído Lo siento ¿Y el dinero que le has ofrecido? Ah, no, pero eso es completamente independiente Los matas han pasado un mal trago Y yo he querido ayudarles en este trance ¿Tú te crees que yo soy idiota? Pues este idiota se va a quedar con la casa Los coches, el perro Y hasta con tus palillos de dientes Pero mujer, no, no seas así Mira, yo, yo Maripaz Lo siento, de verdad Yo no quería Esto ha sido una cosa Tranquila, mujer, tranquila ¿Pero tú te crees que yo no le pongo los cornos a él o qué? ¿Ah, sí? Llevamos años intentando pillarnos el uno al otro Para conseguir ventaja en el divorcio Por cierto, que voy a llamar a mi abogado Para decirle que comience la fiesta Bueno Bueno ¿Un cafetito? ¿Del que preparas tú? Bueno, venga Vamos Que ando un poco extrañida Si es que no sé qué es lo que lo entiende Soy un broker que le gusta jugar a póker No sé qué tiene de raro Y además ya le he dicho que lo siento por el retraso Que no sabe cómo estaba el aeropuerto de Wall Street El aeropuerto de Nueva York ¿Eh? Ay, Dios mío Bueno, pues ya estamos aquí ¿Eh? Vaya Ya ha llegado ¿Eh? ¿Usted? Yo, yo José Julio Mateos ¿Qué tal? ¿Broker? Eh, encantado Yo soy Alejandro Bescor También soy broker ¿Cómo? ¿Pero cómo que también es broker? Javi, ¿puedes venir un momento? Sí Eh, sí Oye, ¿qué está pasando? Me dijiste que solo íbamos a ser tres jugadores Sí, sí Es que Perdona Pero es que José Julio José Julio es así Es que es imprevisible Como está todo el día viajando Él no sabe ni en qué día vive No Pero bueno, tú Tú tranquilo Que cuanta más gente seamos Más dinero vas a ganar ¿Eh? Voy a ir a... A dar una vuelta Discúlpeme, discúlpeme, señora Yo hoy no quiero asustar a nadie ¿Pero tú qué haces aquí, delincuente? ¡Rafa! ¡Osita! Pero, ¿y este quién es? Una mala pieza Vigila tu bolso ¿Pero qué haces aquí? ¡Te has escapado! ¡Rápido! ¡Hay que robar un coche y huir a Francia! Tranquila, Osita No, que me han concedido la libertad Arturo contó la verdad Y han retirado todos los cargos ¿Qué Arturo ha hecho qué? Parece que mi hijo Ha tenido un arranque de nobleza Bueno, la verdad es que confesó Porque amenacé con arrancarle la cabeza Parece que por fin Se ha impuesto la justicia El inocente está en la calle Y el culpable en la cárcel Enhorabuena, Mónica Si lo que querías era joderme la vida Lo has conseguido ¿Estarás contenta? Pues sí Estoy contenta Estoy muy contenta De que tu marido se pudra en la cárcel Mira Yo no es que ponga pegas A que te metas con Gloria Pero quiero que sepas Que con lo que has hecho con Arturo No solamente la ha jodido a ella Sino que has metido en la cárcel Al padre de Susana Al abuelo de Raquel Y a mi hijo Voy Con cinco mil Bueno, pero qué coño Si yo no me he acojonado Delante de un miura No me voy a acojonar ahora Vale Veo sus cinco mil Y además Voy Con todo lo que me queda Venga, yo también Así Sin pensar Sin pensar ¿Tú qué dices? Yo Que me encuentro un poco más Pero coño ¿Vas o no vas? Yo que sé Sí Y ahora yo Voy con todo Y yo lo veo A ver si se acaba esto ya Full De cuatros y reyes La madre que me parió Joder Ha sido un verdadero placer Caballeros Te digo una cosa, chaval Empiezas a caerme bien Bueno, ahora ya estamos en paz ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Estáis haciendo trampa? Yo no sé Yo no sé nada ¿No sabes para qué llevase ese micrófono? Ellos me obligaron Pero vosotros ¿Qué os pensabais? ¿Que podíais estafarme? A mí no me he hecho trampas Ni Dios Pero usted Seguro que hablando Las cosas se arreglan Usted tranquilícese Que me tranquilice Que me tranquilice ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos va a matar a todos! ¡No, coño! ¡No hace eso! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Quita! ¡Espera, cabrón! ¡No huyas! ¡No! ¿Cómo corría el tío, eh? ¿Lo habéis visto? ¡Cagao! ¡Eres un cagao! ¡Cállate! Que vaya a ser que vuelva Perdón Pablo Pablo, ya puedes levantarte Que se ha ido Pablo 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 A lo mejor tendríamos Que haberle contado Lo de los disparos De mentira Marcos Alegra esa cara ¿Qué te pasa? ¿Es que no te alegras De que tu padre Vaya a salir de la cárcel? Pues no Pues no, pues no Porque cuando salga Se va a enterar De las guarradas Que ha hecho mi madre Con Alonso Y va a hacer alguna locura Que es muy molo Papá, abuelita Que es muy molo Escucha Marcos He estado hablando Con tu madre Y me ha dicho Que ella y Alonso No están haciendo nada malo Solo están Están preparando una fiesta Para cuando regrese tu padre Una fiesta sorpresa ¿De verdad? Pero eso es un detallazo ¿Ves? Ya sabía yo Que mi madre era una santa Caray Mami, ¿cuánto te quiero? Por favor, ¿verdad? Quita, pesado Que me pierdo con las cuentas Pero bueno ¿De dónde habéis conseguido Tanto dinero? Nada, hija Negocios, negocios Los matas Somos como los gatos Siempre caemos de pie ¿Estás mejor? Sí Yo creo que ya lo he echado todo Bueno Estamos contentos, ¿no? Que hemos conseguido El dinero de la fianza de papá No Todavía no Faltan dos mil treinta euros Está claro Que no podemos sacar a Arturo De la cárcel Bueno, mamá Tranquila Ya encontraremos una forma Glory Toma Dos mil euros Los ahorraba Para ponerme tetas Pero Creo que Arturo Los necesita más que yo Sí, ¿no? Ahora vienes con el dinerito Mira, pues A lo mejor ahora Nosotros no queremos tu dinerito Mira ¿Te quieres callar? Gracias, Moni Uy No sé qué decir Nah, pues Dime que me los devolverás En tres meses Al diez por ciento de interés Vamos a rascarnos el bolsillito Que todavía faltan treinta euros Venga Venga, todos Todos Toma, Gloria, hija Ay, gracias Todo lo que tengo Faltan cincuenta centimos Mira, lo tengo Lo tengo He salvado papá, mami Bueno Ahora sí Mañana por la mañana Primera hora Voy a pagar la fianza Y ya seremos todos Una gran familia Porque al nuevo chiquilicuatre Le habréis echado, ¿no? ¿Te refieres a mi hermano? Sí Al nuevo chiquilicuatre Pues no, ni le he echado Ni le pienso echar Esta casa también es mía Y puedo invitar a quien me dé la gana Así que mi hermano se queda aquí ¿Entendido? Uy ¿Estás seguro de que quieres que Javi se quede? No, 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 no Es por llevarle la contraria a tu madre Me sienta muy bien Pues si Javi se va a quedar Deberías decírselo, ¿no? En... Bueno, espera, a ver ¡Javi! ¡Javi! Sí Ah ¿Qué haces? Nada, leyendo un poco antes de dormir ¿Pero cuánto tiempo llevas aquí? Pues desde que llegué ¿Cómo? ¡Ese pijama es mío! Sí Que ya podrías comprarlos un poco más largos, macho Por cierto, te he cogido el cepillo de dientes Ah, y apaga la luz de la cocina cuando salgas, anda El... Y este es mi hermano El mayor cara dura de la historia Pero bueno, habrá que quererle como es Mira, Jorge, ya sé que lo que ha hecho Óscar es muy grave Vamos, que se va a pasar sin paga hasta que salga de la universidad Pero por favor, no lo eches del centro Que acabamos de llegar a la ciudad y, chico, este es el mejor sitio para que hagan amigos ¿Qué me dices? ¿Eh? Perdona, es que estaba pensando en otra cosa Lo de tu hijo ¿Dices? No, no lo rendito, ¿eh? Bueno, de verdad, tú no tienes compasión ninguna, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que para ti las personas que cometen un error ya no merecen una segunda oportunidad? Efectivamente Veo que empezamos a conocernos Jorge ¿Y esta factura de una cámara de vídeo? ¿No habrás comprado la tuya con el dinero del centro? Sí, hombre, con el dinero del centro Bueno, como si yo no tuviera un sueldo de sobras para comprarme una cámara o lo que yo... Trae esa factura No, dame esa factura No Dame esa factura ahora Es que estaba pensando que a lo mejor a la prensa le encantaría saber que te has comprado una cámara de vídeo con el dinero de los contribuyentes ¿Tú crees que esto le afectaría en algo a tus aspiraciones políticas? Pero qué pardilla eres O sea, tú crees de verdad que un papel va a afectar a mi trayectoria política Bueno, pues nada, ve Ve a la prensa y díselo Corre Es más, voy yo Voy yo Vale, 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 vale A ver, ¿qué quieres? ¿Que admita al chaval este o ya está? Tengo admitido, venga Te voy a decir una cosa La amiga esta tuya no me gusta un pelo Por eso la contraté Se ha ido Mi Rafa Se ha ido para siempre ¡Oh, Maya! Estamos en racha ¿Pero qué dices? Dice que por fin se ha vengado de esta familia ¿Que se ha vengado? ¿Y qué ha hecho? ¡El dinero! ¡Que se ha hecho el dinero! ¿Qué dices? ¡El dinero! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué tal he hecho esos vándalos, papi? ¡Eso es brutalidad policial! ¡Carceleros! ¡Asesinos! Seguro que no se están valientes sin vuestros fantásticos trajes Calla, niño Que me vas a buscar la ruina Escuchadme Escuchadme Estoy bien Es que me he caído de la litera Pero es mucho mejor que haya estado en la enfermería Porque así por lo menos me puedo sentar ¿Cómo? Nada, cosas mías Y además Ahora Me vais a poder cuidar en casita ¿Eh? Porque has traído el dinero de la fianza ¿Verdad, cariño? Arturo Te he traído Tortilla de patatas con pimientos Como a ti te gusta Gloria Dime que me has traído el dinero de la fianza Arturo, es que ha habido un pequeño problema Arturito He oído que han soltado a Rafa Pero tú tranquilo Que no voy a dejar que te sientas solito Tranquila, mami Que papá estará bien Mira, ya tienes pa' colegas ¿Eh? No es un caso fácil Pero si me contratan Les garantizo que puedo conseguir el arresto domiciliario para su marido Que bien que estés en casa, papi Bueno, yo me voy Recuerde, Arturo No puede salir de casa bajo ningún concepto Tengo muchas estampitas Estampitas bonitas Cómprame usted una ¿Pues que me he despertado? ¿Y que Arturo no está? ¿Dónde estará este hombre? Solo hemos venido a comprobar que Arturo Mata está en casa No lo conseguiréis, ¿eh? Porque antes me mato ¿Lo oís? ¡Me mato! Esta es Irina Oye, Irina, tú a mi primo no le convienes nada, ¿eh? Nada, nada Familia No os lo vais a creer Me han contratado en la clínica Pero eso es genial Está en la suerte de los Mata Vaya, no sabía que me quisierais tanto ¿Y si... Usted me diera... Una segunda oportunidad? Mónica, por el amor de Dios Que soy él Vale, pues adiós O me das mi puto dinero O rompo las piernas a todos ¡Piñata! ¡Eso! ¡Piñata! 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 ¡Sí, sí, piñata! Me ha salido el trabajo de mi vida Director financiero de una auditoría Me he tenido que enterar por el hermano de mi novio Que mi novio se va a trabajar al culo del mundo Susana Monse, creo que acabo de cometer el error más grande de toda mi vida Susana y yo lo hemos dejado Y me voy a...